Y damos paso al siguiente cartel, el número nueve, perdón, el número diez, disculpen, YouTube como plataforma de apoyo a la enseñanza de la tecnología farmacéutica a distancia, el cual la doctora Ruth López va a evaluar. Gracias. Adelante, por favor. Hola, soy la profesora Gabriela Rodríguez Patiño y en colaboración con el maestro en ciencias, un cuate con ciflores, presentamos nuestro trabajo titulado YouTube como plataforma de apoyo a la enseñanza de la tecnología farmacéutica a distancia. A nivel mundial, la presente pandemia ha llevado a la educación a diversos cambios en su forma de enseñar, por lo que la creación de material audiovisual en plataformas digitales ha sido una necesidad para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje y así lograr generar un conocimiento significativo en los alumnos, razón por la cual se implementó el uso de la plataforma YouTube en el área de tecnología farmacéutica. Nuestro objetivo fue utilizar YouTube para la enseñanza a distancia de prácticas de laboratorio de tecnología farmacéutica en la licenciatura de farmacia y química industrial. Utilizamos equipo e instrumento de la farmacia, así como principios activos excipientes. Utilizamos una cámara MIA-1, soporte con tripié, software OBS Studio y una computadora. Iniciamos con la creación en la plataforma YouTube del canal. Después redactamos un guión literario que es parte de la planeación. ¿Qué prácticas eran las que íbamos a ejecutar? Después realizamos el montaje del set, todo el equipo, instrumentos y materiales necesarios para realizar la práctica. Enseguida fue el rodaje de las escenas. En este fue tal cual la ejecución de las prácticas experimentales. Una vez teniendo todas estas escenas, ensamblamos cada una de ellas con el software OBS Studio. Teniendo ya ensambladas las escenas, las subimos a la plataforma. Utilizamos la aplicación YouTube Studio para lograr almacenar y ejecutar esa edición, que sería la postproducción del video y llegar a su publicación en la plataforma. Les muestro los resultados, que son tal cual impresiones de pantalla de lo que es el canal. El canal se tituló Tecno Pharma Fest Unal y podemos ver de forma representativa algunos de los videos que están actualmente ya en este canal. Se cuenta con 40 videos de diferentes prácticas de diferentes formas farmacéuticas, desde sólidos, semisólidos, líquidos y sus controles de calidad al producto térmico. Podemos observar en esta misma plataforma que nos da un estadístico del canal. Desde la creación del canal hasta el momento, se cuenta con 184 suscriptores y con 11.229 visitas. Podemos también, en este, mismas funciones del canal, tener algunas alertas y ver cuáles logros han tenido, cuál ha sido el rendimiento de los videos, cuál video ha sido el más popular y diversos datos que aporta la plataforma. Los alumnos han logrado incorporar la información, tanto la información que se ve de forma sincrónica cuando tenemos reuniones en la plataforma Zoom, como aquella información que se encuentra ya en los videos en el canal y que ellos pueden consultar en cualquier momento y que, una vez que revisan los videos, nos pueden demostrar si se aprendió, si se tuvo ese conocimiento mediante el uso de la plataforma de Classroom, donde se aplican actividades asincrónicas. En conclusión, con el apoyo de este canal, nosotros estamos logrando que estas aulas virtuales sean un complemento para los alumnos y que estos puedan comprender y aplicar sus conocimientos. Esto permite que, al observar de forma online los procesos de fabricación y las pruebas de control de calidad de diversas formas farmacéuticas, pueda facilitar al alumno el aprendizaje y la comprensión de los temas. Nuestras referencias. Muchas gracias. Doctora Ruth, adelante. Sí, no sé nada más si pudieran poner el cartel todo completo. Sí, en este momento lo van a... Bien, comentaban la presentación. Bueno, solicitaban tenerlo de momento... Sí, ahí va, ahí va, ahí está. Muy bien. Disculpe, doctora, es la tecnología. Sí, bien. Realmente me pareció muy afortunada la presentación. Hay claridad, es breve. Se entiende muy bien esta parte del proceso que están utilizando del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo cuando la pusieron, la forma de explicarlo. Los íconos están bien utilizados. Lo único es que la calidad de las imágenes no es tan buena, eso no les ayuda. Pero creo que en este sentido es muy afortunado el contenido. Yo sugiero, por ejemplo, cuando hay títulos demasiado largos, no utilizar toda la tipografía en altas. O sea, utilizar altas y bajas, mayúsculas, minúsculas. Igual de lejos yo leo YouTube y luego tecnología farmacéutica, o sea, que es quizá lo que me jala. Y después leo completa la frase. O sea, ahí faltaría jerarquizar el título. En cuestión del texto, se ve poco texto, pero esto ayuda, digamos, a una fluidez. Sin embargo, sería afortunado cada esquemita explicarlo todavía mejor. Por ejemplo, de estos canales, estos programas que ya hay, estos videos que son alrededor de 40, pues difícilmente se van a poder visualizar 40. Entonces, quizá en esta imagen del lado izquierdo, del lado derecho arriba, donde se ven algunos videos, quizá nada más poner un acercamiento, algunos, porque poner todos, ni puedo leerlos, ni puedo saber de qué es. Entonces, ocupo menos y quizá ejemplifico con uno o dos videos. Y entonces ya percibo mejor. Creo que esa es la cuestión que no fue afortunada, que no se lee con claridad. O se entiende, ¿no?, que es la página, pero falta definición a las imágenes. Quizá ese fondo de las píldoras o esta cuestión farmacéutica más tenue, no lo necesitábamos. Eran mucho más interesantes los esquemas o diagramas que estamos observando. Yo creo que la pertinencia de DENA justamente es algo que se puede ver que es posible utilizar con este software que utilizaron de apoyo. Y es pertinente, es un tema actual. Sí se antoja, así como para decir, bueno, ok, yo lo voy a implementar en mi clase. En general, los textos también hubiera sido importante que, sobre todo en un ambiente virtual, esta cuestión de los textos, enfatizar alguna palabra por ahí. Cuando la tipografía es condensada, cuesta más trabajo leer. Entonces, eso podría ayudar, ¿no? Palabras, conceptos clave, más con otro color o de mayor tamaño. Y bueno, eso sería el comentario. Y una pregunta, si consideran, así como en el título, que sirve de apoyo para la enseñanza de la tecnología farmacéutica, ¿para qué otras áreas puede ser muy útil? O podríamos afirmar que para cualquier área podría funcionar. Adelante, si está, ya sea, ¿sí, Gabriela o el maestro Hugo? Pues sí, básicamente la idea del canal era que funcionara sobre todo para la parte de tecnología farmacéutica en cuestión de licenciatura en farmacia y de los grupos industriales. Pero también se preguntó. ¿Pueden cerrar sus micrófonos? Quien los tenga abiertos. Gracias. Adelante, maestro Hugo. Para otras áreas e incluso, por ejemplo, no sé, la parte veterinaria se podría apoyar un poco en la cuestión de lo que sería la farmacología o el diseño de formas farmacéuticas. Y quizás como apoyo en algunas otras carreras para que también vean un poco lo que es la generación de productos farmacéuticos. Muchas gracias. Doctora Ruth, por cuestiones de tiempo, ¿es suficiente con esta participación, doctora? Gracias. 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 Gracias.